Nuestra comunidad sufre por falta de agua por la manera de que tenemos que manejar ciertas cosas, por ejemplo, nuestros ingresos y los biles como nos llegan de altos por el costo del agua, es algo que nos afecta a todos, también nos afecta a la comunidad en cuestión de trabajos, gente que trabaja en el fil, pues dejan de trabajar porque no hay agua para mantener las siembras. Un familiar estaba trabajando en el fil y lo despidieron por falta de que no podían regar las plantas. Nosotros, más que nadie, yo pienso que somos la mayoría de gente que trabaja en el fil, así es que es importante nosotros no solo hacer nuestra parte, pero también tener voz, votar, ser más conscientes de las actividades que podemos hacer para no solo conservar agua, sino mantener el costo y ayudar a la comunidad de esa manera.